Mira, muy buena tu pregunta, más allá que estamos en otra situación, pero ayer, justamente en el día de ayer, tuvimos una reunión con el gremio de ATE, a quien obviamente respetamos y a quien obviamente honramos en cuanto a la lucha por los derechos laborales de los trabajadores, o sea, no podemos como Estado estar en contra de un derecho, hemos negociado situaciones laborales que estaban planteando, hemos llegado a algunas conclusiones muy buenas, de hecho, algunas de estas conclusiones fueron que las personas que están con carpeta médica y que están cobrando un ítem muy específico dentro de lo que es el trabajo en relación a niños, niñas y adolescentes en relación a instituciones, hogares, puedan seguir cobrándolo, aun cuando no estén prestando directamente el servicio. También estamos trabajando en relación a quienes corresponde este ítem de prestación efectiva y a quienes no, bueno, esa es la discusión que tenemos con ATE. Hemos logrado un clima... Hablaba de 70 trabajadores, perdón, 70 en total los que estaban con estos problemas. 66 trabajadores son los que plantean el ingreso, hemos llegado a una charla con ATE, hemos llegado a un acuerdo que obviamente todavía sigue en negociación por parte tanto del Estado como de ATE y realmente es de hacer notar tanto nuestra posición de diálogo como la posición de ATE en relación de la búsqueda de soluciones conjuntas. ¡Gracias!